Hola. A lo largo de las próximas siete sesiones, aprenderás algunas técnicas muy sencillas para calmar y relajar tu mente. Solo tienes que seguir las indicaciones que te iré dando paso a paso. Pronto verás que la meditación es una facultad que todos poseemos y podemos entrenar. Para aprender a apaciguar el ir y venir de los pensamientos, basta con meditar algunos minutos cada día. La regularidad en la práctica es esencial para desarrollar esta cualidad de paz interior. Bien, ¿estás preparada? Empecemos ahora con nuestra primera meditación. Encuentra un lugar tranquilo y asegúrate que no va a ser interrumpido por tu celular o por personas a tu alrededor. Siéntate en una silla o en el suelo, con la espalda recta pero relajada. Si te sientas en el suelo, hazlo encima de un cojín para estar más cómodo. Ok, ahora haz tres respiraciones profundas. Inspira por la nariz y expira por la boca. Esto ayudará a relajarte. Muy bien. Ahora puedes cerrar suavemente los ojos. Intenta dejar fluir la respiración en su estado natural. Permite que el inspirar y el expirar poco a poco se vayan acompasando a su ritmo normal. Sin presiones. Sin bloqueos. Sin ataduras. Descansa en la respiración. Descansa en la respiración. Desde este estado de relajación, centra tu atención en tu respiración. Concéntrate. Observa cómo entra el aire al inspirar y sale el aire al expirar. El aire entra. El aire sale. Entra y sale. Es posible que algún pensamiento distraiga tu atención. Es normal cuando esto ocurra sin enfadarte. Sin enfadarte, con amabilidad y con suavidad. Vuelve de nuevo tu atención a la respiración. Al aire entrando y saliendo. Tu cuerpo se expande con cada inspiración. Tu cuerpo se expande con cada inspiración. Tu cuerpo se relaja con cada inspiración. Y si viene otro pensamiento de nuevo, vuelve a descansar tu atención en la agradable sensación de la respiración. Y continúa por unos segundos hasta que el pensamiento desaparezca. Ahora, poco a poco, puedes conectarte de nuevo con tu cuerpo. Con los sonidos a tu alrededor. Y cuando quieras, puedes abrir lentamente los ojos. observa por un momento en qué estado se ha quedado tu cuerpo y tu mente. Felicidades, has completado el primer día de meditación. No pasa nada si hoy has tenido muchos pensamientos y te ha costado apaciguar la mente. Hoy ha sido nuestro primer día. Seguiremos avanzando en la siguiente sesión. Hasta nuestro próximo encuentro virtual.